TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter, arroba TV Urbana Notici1. En el marco del 99 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el alcalde Óscar Domínguez Mercado promulgó el Bando Municipal 2016 de Coatepe Garinas. El 5 de febrero es efeméride que causa emociones profundas en todo México, que invita a conmemorar tan significativo evento cívico y a reflexionar sobre el tipo de gobierno que ofrecemos a la ciudadanía. En su mensaje ante autoridades municipales y público en general, el Edil destacó la vocación de servicio de la actual administración por un mejor municipio. Son tiempos de desafíos. A cada problemática, este ayuntamiento propondrá una solución, siempre en el marco de la legalidad y el presupuesto económico que se tenga. Estamos haciendo acciones en beneficio de la gente, de las comunidades, gobernando para todos y cumpliendo compromisos. Mencionó la importancia de la corresponsabilidad entre población y gobierno para entregar resultados y cumplir compromisos en todas las delegaciones. Por ello quiero convocar a todas y a todos los cuatepequenses a que desde su trinchera demos nuestro mejor esfuerzo, impulsemos la participación ciudadana como palanca de desarrollo, fomentemos una convivencia social armónica, hagamos de la transparencia y rendición de cuentas un gobierno líder en el sur del Estado de México. Juntos, sociedad y gobierno, hagamos posible el Cuatepecarinas que todos merecemos. De esta forma, el alcalde pasó a realizar la publicación del nuevo documento en los principales puntos de la cabecera municipal. Haciendo formal, la entrada en vigor de nuevas normas para el desarrollo armónico de cuatepecarinas. En este marco, fueron entregados tres vehículos, uno para obras públicas, otro para servicios públicos y una ambulancia para la atención de las emergencias. Y estos vehículos vendrán a formar parte de esos emisos. Los servicios públicos que tenemos que otorgar el ayuntamiento a la ciudadanía, hoy se verán beneficiados con esta entrega de estos importantes vehículos. José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias.